Denise, ¿dónde te encuentras? Estoy en un arroyo. No sé cómo llamarlo. Parece que es una... Sí, es como un arroyo. Es una pequeña cascada. Pequeña. Viene desde una montaña. Está muy grande. Cae el agua. Y después cae. Y va cayendo. Así en pequeños arroyos. Estoy en un lugar donde cae. Y es muy largo el espacio. Y muy amplio. Estoy encima del pasto mojado. Y la tierra mojada. Hay piedras aquí muy grandes. Estoy viendo que está subiendo aquí un hombre. Con muchas plumas. Y tocando el mojado que se hace en la piedra. Sube hasta la piedra más alta. Está descalzo. Y solo tiene como un taparrabo. Tiene unas plumas en la cabeza. Y tiene aquí un arco. Atrás de él vienen más personas. ¿Sientes que él es Carlos? Sí. Muy bien. Al parecer están huyendo de algo. Están huyendo de... Sí. De como personas, creo. Porque vienen muy asustados. Así lo veo. No sé. O no sé de qué están huyendo. Pero son muchas. Vienen quizás unas 40 personas atrás de él. Como si él fuera el líder. Todos vestidos igual. Sí. Todos están vestidos igual que él. Muy bien. Mujeres con bebés y niños muy pequeños. Todos tomados de la mano. Entendido. Muy bien. Descríbeme. ¿Qué sucede con todas las personas que están huyendo? Están cruzando este lugar. El agua le llega a la cadera. Carlos va adelante y veo que se coloca en medio. Y está diciéndole a otros más que se coloquen junto a él. Como los más fuertes. Hacen una hilera de puros personas. O sea, como que el agua está muy fuerte. Entonces ellos se ponen así para que el agua les pegue a ellos. ¿Sí me explico? El agua les pega. Y así los de ahí pueden pasar. Sin problemas. Los niños son cargados por otros otros chicos. Y los bebés los traen sus mamás. Están cruzando. O nos traen. Parece como una canoa. Un barquito, algo así. Una canoa la traen en la cabeza. Y adentro de eso traen mucha comida. Sigue pasando. Están colocándose en un... Ya pasaron todos ahí. Y Carlos volvió a estar en frente de todos. Y deja a uno que también es muy fuerte. Está en la parte de atrás. Está revisando el lugar. Y ve que ya casi anochece. Está yendo a dar como una vuelta alrededor de donde se va a quedar. Y después regresa. Están encendiendo el fuego. Y veo que están en círculo. Colocan troncos y colocan piedras para sentarse en este círculo. No hacen ruido. Solo están ahí... Como unas 17 personas haciendo el círculo. Y todos los demás están haciendo lugares para dormir. Llega... Está llegando un dragón. Pero no llega en forma de dragón. Llega en forma de... Un pájaro. Como una... Como un águila. Veo que está... Muy grande. Muy, muy grande. Nunca he visto un águila de este tamaño. Está más alta que yo. Todos se asustan cuando se coloca enfrente y Carlos se queda quieto. Es como si Carlos estuviese esperándolo o algo así. Porque sabe que no tiene que como tener miedo. Solo se coloca enfrente de él. Carlos está esperando alguna palabra. O está esperando algo. O lo está observando de esta manera. Pero como quiera no suelta su... Su flecha. Está hablando la cosa. Bueno, el águila. Pero lo hace con... La mente. Le está diciendo que ponga atención a lo que le va a decir. Todos lo escuchan. Le dice a uno que él vaya hacia un lugar y traiga una planta. Le dice a otro que traiga por otra parte. Como una corteza de árbol. Algo así. Y le dice a Carlos que... Él sabía que tenía que llegar aquí. Carlos está dejando que sus compañeros hagan lo que la... Esta águila les dice... Y... Él se queda con... De todos modos, su mano derecha tiene la flecha. Por si sucede algo, él... Este... Reaccionar. Le traen esto y está pidiéndole a una ancianita que... Que revuelva todo eso. Dice que eso es el... Como que la enseñanza, el aprendizaje. Dice que les va a mostrar algo que jamás han visto los demás. Que van a sentir... Para qué vivieron a este mundo. Está aplastándolo y colocando agua. Es... Pareciera un molcajete. Pregúntale a la Lucy... Esos componentes... Que están en ese momento... Triturando... Y mezclando... Son parecidos a lo que en la actualidad es el yagüasca... O el yagé. Por favor. Es... No es parecido. Es... Excelente. Muy bien. Continúa. ¿Qué sucede? Está... Terminando la anciana y está colocándola en medio de... La sube así. La sube a esta... Este... A besota y... Y la hace así para mirar. Y dice que sí, así es. Dice que todos tienen que tomarla. Entonces... Solo los que están así en esa rueda... Están tomando un poco de eso. Se pasan este... Molcajetito. Le dan un trago cada quien. Está Carlos sentado en medio... Pero no suelta la flecha. Entonces... Entonces... Es como si se estuviese quedando dormido. Está... Luchando por... Por quedarse... Por no quedarse dormido cuando... Se está yendo para atrás. Y en su último... Lo último que ve es como esta ave se transforma en una persona. Muy alta... Ahora estoy... En su cabeza... Se escucha como si... Estuviese un río... Algo así... Porque se escucha correr el agua. Está oscuro todo. Solo se escucha eso. Ahora llega este humano que fue el que vio por último. Pero lo ve todo pintado de negro. O sea... Realmente se ve que no es su color. Sino como si tuviera como pintura colocada por todas partes. Es negro. Se ve los ojos. Se alcanza a ver lo blanco. Y lo negro. Pero alcanzo a ver que tiene su línea vertical. Así no lo ve él. Yo lo veo así. Trae aquí... No trae camisa. Trae también como un taparrabo. Y está pintado todo, todo. Es pelón. Y le habla. Le dice que observe dónde está. Se escucha el agua. Dice que está en... En ese lugar donde cruzaron. Le llama de una forma extraña. Dice que sí. Está ahí al mismo tiempo. Está acostado. Lo hace ver que está acostado. Él se está poniendo nervioso. Y la cosa a esta le dice que se tranquilice. Le dice que observe más allá. Está mirando hacia arriba. Y ve como si las estrellas se movieran en diferentes lugares. Como si... Como las estrellas fugaces. ¿Qué dicen? Que son estrellas fugaces. Así se está moviendo todo. Está observando sus manos. Y ve como si se estuviera derritiendo. Está asustado. Y este hombre le toma las manos. Este hombre es muy alto. Quizás unos cuatro metros. Le toma así la mano. O sea, con una mano le está agarrando todo aquí. Y dice que no lo lleve tan profundo. Le dice que... Que se quede ahí. Dice, tu piel regresa. Y su piel estaba derritiéndose. Y luego se está regresando. Le dice este hombre negro grandote que lo acompañe. Está caminando. Llegan hacia esta agua. Le dice que... Que él fue escogido... Que él fue escogido... Para salvar ese... Como ese... Ese clan. Esas... Todas esas personas. Y también fue escogido para... Para tomar esto. Él le dice que... Que es esto que le dio. Y dice que esto es... Eso que le dio es la posibilidad de conectar con el todo. Le está diciendo que la posibilidad de conectar con... Conmigo. Yo soy el todo. Le dice el dragón. La... El humano grandote. Dice... Está... Están sentados los dos así. Los pies están en el agua. Dice que... Y para qué le sirve conectar con el todo. Le dice Carlos. Y él le dice que... Para... Dice que tiene que recordar... Que fue lo que vino a hacer aquí al planeta. El planeta Tierra. Y Carlos dice que... Que nunca se preguntó a qué vino. Solo... Solo sabía que tenía que sobrevivir. Tenía que luchar y... También proteger. Dijo eso es exactamente... Solo te falta algo más. Y dice que... Que es eso algo más. El señor le pone... Bueno... El dragón que es persona. Le pone la mano aquí... Pero también le toca la frente. Se la pone y le... Con el dedo este... Le toca la frente. Está observando... Está observando una... Parecen galaxias. Pero lo está llevando muy fuerte. Es como si... Se siente él... Como si se estuviera deshaciendo. Es como si... Él se... Es como si... Todas sus partículas... De lo que está hecho el cuerpo... Se desprendieran... Y se convirtieran... Veo que está viendo... Cómo se convierte en un árbol... Cómo se convierte... En hojas... Cómo se convierte en agua... Cómo se convierte en la tierra... Se está convirtiendo... En todo. Cómo se convierte en la tierra... Es como si... Él sintiera que... Él es todo. Sí me explico como si... Él fuera un árbol... Si él fuera una planta... Si fuera la tierra... Si él fuera el agua. Como si fuese una esencia... Que compone todo lo que exista en este program. Sí. dice que tendrá lo suelta ya por fin y él se toca la frente dice que ya por fin va va a saberle a lo que vino dice Carlos que no tiene un propósito un propósito en sí dice que no entiende porque le hizo sentir todo eso pero le hizo sentir bien dice que este dragón dice que conforme vaya pasando el tiempo lo va a descubrir dice que sigue haciendo esta bebida tal como se lo mostró él y así va a mostrarle a todo a todo el mundo cuál es la clave de la vida y va a haber respuestas a todas sus preguntas como si ese fuese el nacimiento de de esa mezcla de yajé o ayahuasca sí muy bien entendido vamos más adelante en el tiempo más adelante que sucede con Carlos y toda esa comunidad en esa línea de tiempo atrás uno dos y tres están haciendo como un ritual tienen como están sonando como como unas maracas unas maracas llenas de tierra de piedritas y se escucha y tienen estos tamborcitos que están tocando van a hacer un ritual hay hombres como que como que son los niños que ya se hicieron grandes y van a conocer su propósito con esta bebida hay un niño que le dice a Carlos y él también va a tomarla y dice que él ya conoce su propósito y dice que la acompañe porque tiene miedo entonces él recuerda el momento en el que se le apareció este hombre grandote y sintió miedo entonces dice que lo va a acompañar entonces la la anciana termina de de preparar la bebida y se las da a tomar cuando llega a Carlos él también la toma les dice que se acuesten y se relajen él se acuesta a un lado de este niño al parecer veo que es el más pequeño de todos los que la tomaron quizás tiene unos 8 7 años está Carlos está saliendo del cuerpo pero parece como si no se diera cuenta se levanta se levanta y se coloca en medio de todos y está observándolos a todos está observando como las caras y los gestos que hacen cada uno hasta que llega a su cuerpo está está viéndose y está asustado está sintiendo que ya se murió pero rápido se hinca y está observando el cuerpo no puede tocarlo está viendo que respira y dice que entonces que es él que es lo que está tocando aquí dice si yo estoy ahí que estoy tocando está viendo están llegando unos unas entidades y los está viendo y él se echa a correr está están siguiéndolo son cuatro entidades que están corriendo pero lo están asustando también porque se transforman en animales muy grandes está corriendo mucho hasta que llega hasta este lugar de esta agua muy muy bonita y se avienta pero ve que no cae está manoteando y ve que no está cayendo ahí como que está sintiendo muy bonito y a la vez está sintiendo una muy fuerte como mucha impresión si me explico está diciendo que esto no tiene que ser que tiene que caer en ese momento cuando él termina de decir eso cae entonces le está dando mucho miedo y dice que no quiere caer no quiere caer y antes de llegar al agua se detiene está enderezándose y sus pies tocan el agua pero él no la siente camina y está subiendo y estas entidades están yendo o sea caminan parecen como como unos lobos muy muy grandes y caminan la pared bueno la cascada va así para arriba y aquí ellos van así caminando como si para ellos no existiera la gravedad si me explico entonces él corre él corre todavía y sigue corriendo hasta que dice que o sea él mismo está pensando rápidamente que está que pudo como como volar como las aves entonces tal vez sus manos así funcionen como unas alas y está empezando a manotear y él está sintiendo la necesidad de volar así que él está elevándose está viendo a estas entidades que están arriba de los árboles brincando para alcanzarlo y ahora él siente diversión como que le divierte el hecho de que no lo alcanzan se han unido más entidades vienen por arriba de los árboles empieza a gritar Carlos pero como muy emocionado entonces está mirando el sol y dice dice que o sea él siente que hay una relación entre el águila que bajó hace mucho tiempo y el sol como si hubiese sido un dios entonces está volando hacia él está subiendo mucho ahí está llegando una nave está colocándose arriba y la parte de abajo de la nave figura el sol y el cielo y él está adentrándose a la nave sin darse cuenta él cree que sigue rumbo al cielo hacia el sol cuando entra la nave está en un acuerdo blanco 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 completamente y ahí está este dragón está formándose pero ahora es blanco igual parece como pintado con pintura porque puedo ver así como el color de adentro como él no quiere reflejar un brillo de luminosidad sino que quiere reflejar un blanco pintado como un blanco pintura si me explicó trae un taparrabo y también como si estuviese pintado con pintura mide igual cuatro metros está estaba sentado así con las piernas así cruzadas y con los ojos cerrados hasta que ve ya ve que está ahí Carlos se levanta y Carlos lo ve levantarse y le dice este ser que está haciendo dice que vino hasta él dice que lo estaba buscando dice que vire todo lo que puede hacer dice que no se había dado cuenta que podía hacer todo eso con la ayahuasca dice dice que el ser le dice que eso no está permitido dice que los dioses solo bajan cuando lo necesitan y necesitan dar instrucciones dice que él no puede venir hasta acá Carlos se agacha la cabeza y se pone triste y dice que pensaba que estaría contento porque él había venido hasta aquí y la entidad dice que es una desobediencia entonces Carlos está sintiendo que entonces estas entidades bueno no les llama entidades les llama un nombre muy extraño dice que si entonces esas cosas estaban tratando de evitar que él llegara hasta aquí y él le dice que sí el dragón está abriendo como una pantalla pero es como un proyector desde la parte de arriba veo que lo están proyectando están haciendo que él vea como si esas entidades fueran animales pero agradables no como le las estaba viendo realmente y Carlos dice que eso no fue lo que vio y dice que quizás la la cosa la la bebida que que se tomó lo haya hecho ver diferente entonces hay muchas cosas que ya se le están revolviendo en la cabeza siente que le miente como lo que le dio va a ser que él vea algo que no es y él le está mostrando algo que él no ha visto pero no dice nada Carlos no dice nada solo está pensándolo la entidad le dice que que es lo que hay dentro de su cabeza Carlos dice que nada y la entidad empieza a hacerse un poco agresiva está caminando hacia él y Carlos se va para atrás y la entidad le hunde el dedo en la frente a Carlos le duele está durmiéndolo durmiéndolo lo está haciendo que no tenga este razón están implantando y lo están bajando dos entidades lo bajan y lo colocan en el aspecto físico 3D y está pasando mucho tiempo y no despierta todos los demás niños ya han despertado ya pasó varios tiempos y él no despierta y el niño que le dijo que se quedara con él está sentado ahí esperando a que despierte hasta que llega un momento en que Carlos abre los ojos y se levanta rápido y saca la flecha que trae en la parte de atrás y dice el niño que está todo bien dice qué es lo que viste le dice qué es lo que viste y él está como que viendo su cara y lo ve como muy inocente es como si le provocara cariño le dice que nada malo que qué es lo que él vio se sienta y en frente de él y el niño le cuenta que vio que él era un cazador un cazador y que él él trabajaba con los lobos que iba corriendo con los lobos le está platicando empiezan a llegar los demás que también estaban ahí que tomaron ayahuasca y cada uno le cuenta su experiencia a carlos veo que a partir de ese momento es como si carlos empezara a dudar de todo lo que ve está acostado en la parte de afuera no está en su casita está en la parte de afuera observando arriba de repente está viendo como si el cielo como si las como si las estrellas se se movieran como aquel momento en que las vio con la ayahuasca entonces él está yendo con la anciana y le dice que le haga más solamente para él porque va a tomarlo la anciana dice que si en serio cree que sea algo bueno y él le dice que lo haga lo está tomando y se está acostando y está viendo hacia arriba está está viendo azul pero como muchas rayas azules y parece como si pudiera ver un un domo muy grande y estas alucinaciones ya él él comienza a dudar y a pensar de que no son ni siquiera verdad y que es producto de esta sustancia que le proporciona esta entidad muy bien vamos más adelante en el tiempo en el momento de la muerte de Carlos en esa línea de tiempo por favor uno dos y tres sí estoy viendo que ha llegado a un punto en el que Carlos quiere que vean lo que él está viendo que vean como se une como si fuese puedo ver como si fuese energía todo bueno no es como si más bien todo es energía pero puedo verlo como él lo ve él está poniendo su mano en el árbol lo toca y ve como se vuelve en uno como la energía de él se complementa con la energía del árbol como si hubiese un unión eso lo está enseñando a las personas que están que bebieron la ayahuasca es como si ahora él ya pudiera conectarlos a todos y vieran lo mismo que él está viendo está tocando el árbol toca el suelo y le dice que al niño que está enfrente que lo toque a él puedo ver como se ve la energía como como un un brillo como no sé cómo explicarlo el niño lo toca y su energía se junta con la de Carlos y está juntándose así toda una como toda la gente que está en el clan todo se vuelve toda esta energía se sienten unidos se sienten unos con otros entonces veo que las entidades que están observando en la parte de arriba no están contentas no les parece bien que esté haciendo Carlos eso está están él no lo suelta van todos de la mano hacen un caracol y Carlos está yendo hacia el agua y está tocando el agua y el agua es como si hiciera un sonido como una melodía y esa la transmite a todos los demás es una vibración es como si todos lo entendieran en ese momento entendieran la vibración la energía la unión de todos cuando termina Carlos de mostrarles eso está está llega otro día en el que van a volver a tomar ayahuasca y Carlos vuelve a tomar esta ayahuasca pero veo que cada que él toma en este preciso día las entidades toma él y colocan algo en la parte del pecho toma otro trago y colocan otro 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 algo le están colocando en el corazón están haciendo como que se acelere pum pum él siente cómo está acelerándose su corazón escucho cómo va muy rápido es como si le fuese a dar un ataque lo que le pusieron le está haciendo que le dé el ataque es muy pequeño es como si nada más el corazón hiciera pum pero como que creció un poco más algo así y deja de bombear ya no ya está desencarnado no ha salido de su cuerpo empieza a salir hay están dos entidades aquí que parecen unos jabalís y y enfrente de él está este ser alto ya no es blanco sino negro otra vez tiene como un grisazo como un blanco y un negro al mismo tiempo dice el mismo dragón si está diciéndole que se le salió de las manos le dice que te me saliste de las manos dice hiciste todo lo que no tenías que hacer dice que porque dice eso dice Carlos si si él les mostró a ellos todo lo que les dijo la entidad está muy enojada está transformándose en lo que es es un dragón lo está tomando y se lo lleva junto con estos jabalís sigue midiendo cuatro metros sí entendido muy bien muy bien entendimos el pasado de Carlos volvemos a línea de tiempo presente al lado de él uno dos y tres aquí estoy que ves en Carlos tiene una entidad sale el cuerpo neutralizado por la luz como lo hace listo qué entidad es es un reptil un reptil cuánto mide 345 345 muy bien llega ahí la esposa y la hija de cuatro años por favor aquí están qué ves en ellas la niña tiene algo lo sacan parece de su tamaño es algo extraño parece recuerda esta película la de iti sí parece esa cosa entendido lo colocan en burbuja y en la esposa tiene dispositivos pero creo que una de estas entidades que está aquí estaba dentro de entendido cuando llegamos cuántas entidades había seis seis entidades el más alto es el que tenía Carlos dentro de él muy bien muy bien ves portales en la casa cinco cinco portales muy bien se les trae la información a ese reptil de que mide tres metros cuarenta y cinco centímetros como lo hacen por favor listo muy bien con esa información pregúntale el nombre a la luz por favor de este reptil rame nus comienza con r con con g gramenus 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 muy bien gramenus muy bien vamos a hacer cambio con él déjame con él un momento haz cambio uno dos y tres gramenus me escuchas te escucho vemos que eres el encargado ahí de de esa casa o el jefe es así o no qué quieres cuántas vidas humanas haces que estás con Carlos qué te interesa saber fuimos a una línea de tiempo atrás donde él era jefe de una tribu indígena donde comenzó esta sustancia ayahuasca o yajé el cual fue enseñado por un dragón que medía cuatro metros estuviste ahí al lado de Carlos en esa línea de tiempo no no entendido cuánto haces que estás con él 38 vidas humanas en el holograma tierra cuántos implantes le tienes por qué tendría que decírtelo quién eres tú estamos en una sesión de hipnosis y yo soy el terapeuta y estamos investigando por qué Carlos tiene ciertas patologías o ciertos no tiene patologías comportamientos inadecuados que le molestan que le molestan él no tiene comportamientos inadecuados cuando consumió la ayahuasca estuviste ahí con él sí y seguro que tuviste una pelea ahí con otra jerarquía o cómo fue eso cuéntanos no tendría por qué contarte entendido cuántas abducciones le has producido a Carlos no entiende su mano no tengo por qué hablar contigo llévate todo esto que has traído lárguense de aquí todo esto que hemos traído es algo que te tienen ya lárgate no quiero hablar contigo muy bien con nadie muy bien haz cambio con Denise uno dos y tres ahora haz cambio Denise me escuchas sí muy bien con esa información que se les trajo al reptil si es verdad que tiene 38 vidas con Carlos 48 48 vidas y cuántos implantes le tienen a él 74 74 cuántas abducciones le han producido 4 35 vamos al momento donde él consumió ayahuasca o yajé y miremos en ese momento qué fue lo que sucedió por favor en esta línea de tiempo uno dos y tres es muy curioso está él está él en frente de o sea está Carlos acostado pero está Carlos de la vida pasada frente a él o sea él es el es el mismo si me explico entendido o sea que con esa era que él está hablando con él mismo pero de línea de tiempo atrás y si le habla si le habla le dice que recuerde le dice que recuerde pero Carlos parece muy asustado como si no es que es él hablándose él mismo si me explico como si como si él es él desde esa vida donde es el Carlos en hace mucho tiempo en la vida pasada que vimos como si hubiese dicho que 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 lo va a recordar todo lo va a recordar todo así estoy está diciendo cuando cuando se lo lleva este dragón entonces es como si él mismo se proyectara él mismo diciéndose que lo recuerde que lo recuerde pero no lo ve lo ve pero lo ignora como si dijera sabe quién será ese y se va corriendo pero es el mismo esto a dónde quiere que llegue sí vamos a mirar ahí en ese momento la entidad que estaba dentro de él tuvo algún enfrentamiento con con otra jerarquía que estaba en ese lugar o no sucedió nada no estoy viendo que en ese momento Carlos no tiene entidad adentro pero su su novia su esposa sí tiene una entidad adentro y está están yéndose y los están siguiendo pero no es que no los alcancen sino que quieren no quieren que regrese porque está las entidades no es que tengan miedo sino que no quieren que desencarnen o sea teniendo un accidente por como están en esa situación si me explico quieren que regresen no quieren que tenga que desencarnen ninguno de los dos por cualquier situación de de esta lo que están lo que consumieron claro por eso por eso él vio ese muro que se le colocó ahí en la en la calle y todo lo que vivieron a través de estar conduciendo lo que nos contaba Carlos al principio y es producido o sea que esta entidad lo que querían era protegerlos para que no no desencarnaran por culpa de esta sustancia sí pero no como que no encontraban la forma de que de hacerlo volver la la entidad que estaba dentro de la mujer como que le decía como que perdón como que que hay que volverse no querían como mostrarse tanto para regresarlos porque no querían asustarlos no querían algo muy fuerte de todos modos ya cuando se dieron cuenta que él no quería volver o sea que ya de plano soltó todo las entidades dijeron tenemos que hacer algo entonces estoy viendo que están se está acostando y veo que están colocando un domo arriba esta es una proyección la que están dándole ya las entidades él se acostó y las entidades se colocaron ahí lo están encerrando y es ahí donde él ve lo que vio entendido muy bien volvemos a líneas de tiempo actual sí quiero decir algo que me me dice Sion de Alfa dice cuéntame que hay una conexión entre la luz y él en ese momento pero no 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 por fuera sino desde adentro es como si su luz hubiese mandado una pequeña chispa y esa chispa hubiese la chispa aquí y la chispa de él hubiesen sonado al mismo tiempo entonces es como una conexión no sé cómo explicarlo y él haya sentido esa vibración como que su mano luz lo hizo calmarse porque estaba muy alterado si me explico entonces lo que hicieron las entidades fue ponerle algo para tranquilizarlo pero él de todos modos se sentía como que que está pasando y el momento en ese momento cuando él estaba en una situación como muy muy desarrollada los sentidos muy como llamarlo como muy despierto la luz como que tomó esa ventaja y le envió una pequeña una pequeña reacción de luminosidad si me explico entonces él sintió él sintió la luz pero no del todo una pequeña parte una pequeña muestra de lo que es el humano luz y de la ayuda que puede prestar sintió esa mejoría instantánea y por eso pensó el que que era todo esto que él se imaginó cierto se lo hicieron ver se lo hicieron ver las entidades muy bien volvemos a línea de tiempo actual al lado de Carlos uno dos y tres aquí estoy muy bien pregúntale a la luz por favor el nombre de la jerarquía es y es y 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 muy bien planeta nombre es jame con j jame es que es que veo la j pero también la veo como si fuese x es j y x al mismo tiempo jame muy bien muy bien se abre una pantalla plasmática y vas a ver a y a genis es un draco tiene cinco cabezas es tiene un color como tiene blanco tiene beige y tiene café y tiene un poco beige amarillito tiene como si fuese entre plumas y pelo tiene un color rojo blanco y amarillo tiene como si fuesen cejas negras su línea vertical en su ojo su ojo es es como un café negriso algo así y tiene se alcanzó a ver su línea vertical tiene puntos de color negro también y tiene cuernos tiene dos cuernos largos son cafés es muy largo mide 157 su cola es larga también tiene un color verdoso entre lo amarillo y lo rojo es como muy llamativo el color tiene materia oscura dentro de él no entendido pregúntale a la luz si este draco se encuentra en la cuarta dimensión parte alta si entendido cuantos planetas tiene por favor 23 todos están en un mismo sistema planetario así es muy bien muy bien se abre un portal descienden todos los humanos los que sean necesarios para esta misión me dices cómo llegan y cómo son verificados por favor rodean el portal y verifican listo todos aquí excelente muy agradecidos por su presencia por favor vamos a verificar esos cinco portales que hay en la casa de carlos cómo lo hacen por favor sí están verificando las coordenadas sólo uno no da hacia un planeta entendido entonces se crean los 19 portales que hacen falta para completar los 23 por favor llaman luminiscencia y crean portales crean dos tres cuatro más listo excelente muy bien nos llevamos todas todas estas entidades y comienza el proceso me lo describes por favor están tomando las entidades y las colocan frente a mí los demás humanos luz exparsen hacia los otros portales vamos a entrar entramos se detiene el tiempo los humanos luz que llegaron por la parte de atrás están emanando luminiscencia creando una burbuja para el draco otros están en la parte de arriba creando la burbuja para el planeta otros que llegaron junto conmigo están colocando aros electromagnéticos y cascos en las entidades están envolviendo en burbujas las naves y se adentran hacia ellas y colocan aros y casco en las demás entidades están con el draco más humanos luz se unen han cerrado la burbuja y ahora están empezando a colocar los aros electromagnéticos y está cambiando de color más o menos luz se unen emanando luminiscencia hacia la burbuja está cambiando de color ahí se cambia de color pregúntale a la luz si no afecta el proceso no están está observando no puede hacer nada en la en la burbuja está llegando hacia su color original listo es blanco es blanco completamente ojos los tiene rojos rojos con azul colocan cascos y unen sus cabezas listo todo neutralizado en los otros planetas también excelente muy bien se les trae la información a este draco de sus cabezas como lo hacen listo con esa información pregúntale a la luz por qué quería hacer el cambio de color este draco que nos dice lo estaban cambiando con la luminiscencia es como si le quitaran el traje si me explico así como si tuviera un traje tecnológico electromagnético por así decirlo sí que hiciera los colores el cambio de colores muy bien entendido muy bien con esa información que se les trajo tenemos las coordenadas exactas donde están los humanos luz y los aspectos físicos y se rescatan como lo hace la luz por favor están yendo hacia donde están ellos y están abriendo estas compuertas abren y veo que son como unas cámaras están saliendo están repotencializando y también dejan salir a los aspectos físicos están limpiándolos y hacen fusión siguen saliendo siguen saliendo listo todos afuera excelente muy bien al frente del draco está ese reptil de 345 que está dentro de de carlos gramenuz pregúntale que si ahora si quiere hablar conmigo que te responde que no muy bien pregúntale a la luz si se puede hacer intercambio con este draco y a genis adelante dices yandel muy bien déjame con él un momento haz cambio 1 2 y 3 y a genis me escuchas puedo irte pero no te veo hace mucho tiempo que no hablas con un humano o nunca lo has hecho que quieres humano en el holograma hay un aspecto físico se llama carlos y ese aspecto físico lo estaba cuidando un reptil de 345 de medida se llama gramenuz está al frente tuyo gramenuz y gramenuz no quiso hablar conmigo y de una forma muy grosera inclusive me trató entonces la pregunta es si contigo si se puede dialogar o también tienes la misma actitud que tiene él dime tú quién eres para decir qué es grosero bueno es realmente la definición es algo que utilizamos en el holograma cuando utilizamos palabras que no son muy cordiales vienes a enseñarme lo que yo enseñé te estoy explicando lo que me preguntas dice dime tú quién eres soy un terapeuta y estamos en una terapia hipnosis clínica regresiva y yo soy el terapeuta y estás hablando por medio de el auxiliar o la persona que entra en hipnosis eso lo sé humano puedo verla y observo su cerebro ves que no tiene no tiene implantes observo su cuerpo completo y la luz nos acompaña gracias a la luz hemos podido llegar hasta sus 23 planetas y liberar los humanos luz y aspectos físicos nos hemos encontrado en el holograma con una sustancia que se llama ayahuasca otros lo pueden decir ya je la has probado nunca la he probado y en este momento me di cuenta que es bastante peligroso delicadísimo para el ser humano o que nos puedes decir tú acerca de esa sustancia te diré lo que conoces ayuda y es alucinógena es medicina que fue entregada a la humanidad pero siempre tiene que haber algo para nosotros los ayudamos y nos beneficiamos como todo o sea que cuando consumen el alucinógeno bueno este yajé o ayahuasca lo que hacen ustedes es aprovechar para implantar mejor a las personas y utilizar esas alucinaciones para poder manipularlos mejor correcto y a muchos les ha causado claro hemos visto que se han aliviado de muchas cosas ha sido ha servido de medicina pero claro manipulada por ustedes mismos no tendría por qué no serlo todo aquí se maneja por nosotros correcto en el holograma toda la tecnología y todo lo que existe es creado por ustedes inclusive a propósito colocado al ser humano para que nos afecte directamente incluso esto que estoy usando para hablar contigo ondas electromagnéticas radiación y todo eso causa problemas en nuestro cuerpo biológico muy bien eso lo entendemos a perfección queríamos aclarar que esta sustancia así como usted lo dijo que sirve de medicina pero que además de eso ustedes manipulan y de esa forma pues implantan inclusive personas que que no tengan tal vez alguna dificultad se las despierta quiero decir como a Carlos que después de que consumió eso ya siente miedo pánico ansiedad siente la presencia del mal ataques de depresión muy bien entendimos haz cambio con denis uno dos y tres ahora haz cambio denis me escuchas si muy bien los humanos los que nos asisten activan de sus cabezas el llamado de todas las bestias y las naves en cuanto llegan son eliminadas y al mismo tiempo se eliminan las de los veintitrés planetas como lo hacen por favor si están activando el llamado y están eliminando los que aquí están están llegando están siendo eliminados los otros planetas están siendo eliminados también los humanos los recorren el planeta siguen llegando aquí ya están eliminados los de los planetas solo siguen llegando ¿puedo reptiles y dragones? más dragones reptiles también son grises también los que están llegando son híbridos parecen mantis insectoides listo excelente muy bien sacan a el draco de ese planeta por favor los humanos los que nos asisten ¿cómo lo hacen? listo muy bien y se eliminan los veintitrés planetas al mismo tiempo ¿cómo hacen el proceso los humanos los que nos asisten por favor? están saliendo de cada planeta están emanando luminiscencia hacia la burbuja están haciendo que haya un están iluminando en una zona de cada planeta hay una gran explosión las burbujas las disminuyen se eliminan los humanos regresan aquí con nosotros excelente muy bien tenemos ahí a yagenis draco se elimina de todas las líneas de tiempo como si nunca hubiera existido ¿cómo lo hace la luz por favor? si está en medio abren sus palmas sacando las diferentes copias de líneas del tiempo de él también lo hacen de una forma vertical empiezan a salir cada cada copia comienzan a cerrar las palmas y se están eliminando cada una de estas copias también de forma vertical comienzan a cerrar aquí aquí crean una burbuja que es esta es como si como la burbuja se crea y ellos cierran la burbuja disminuye y después hace una gran expansión y sale una ráfaga de luz desde la parte donde se creó la burbuja hizo la explosión se cerró y después salió una ráfaga de luz vertical horizontal y regresa listo excelente muy bien llega ahí carlos por favor aquí está se hace el llamado del humano luz se verifica aquí está cuál es su nombre pregúntale por favor es Hickson H-I H-I-S-O-M Hickson muy bien dimensión 17 17 muy bien llega ahí la esposa y la hija de cuatro años por favor aquí está si haces llamado de los humanos luz se verifican verificados muy bien le pides el favor que si que si retiran implantes y también suben vibración por favor si están retirando implantes de ambas y están subiendo la vibración listo excelente muy bien pregúntale a la luz por favor si en este rescate quedó libre la abuela de carlos que murió hace tres años por favor si la luz está aquí excelente muy bien pregúntale a qué dimensión va por favor 19 19 muy bien junto con ella ascienden todos los humanos luz que fueron liberados por favor te despides se retira listo los humanos luz que nos asisten se quedan con nosotros 10000 humanos luz el resto asciende les agradeces por la asistencia por favor se retira muy bien vamos a hacer contacto con el médico me dices cómo llega y cómo es verificado se abre un portal desciende y lo verifica listo muy bien se le transmite la información de carlos le dices que carlos eh siente mucho miedo pánico ansiedad siente presencia del mal ataques de depresión y siempre se despierta entre las 2 y las 4 de la mañana que dice el médico está abriendo la puerta dimensional y entramos se cierra la puerta dimensional le está le está colocándolo enfrente está haciendo un escaneo se hacen visibles un poco más los dispositivos que tiene y comienza a retirar está completamente obstruida la glándula piña está retirando eh ya retirada la glándula piña el sistema límbico está obstruido también está retirando de los ojos los oídos la nariz del cerebelo la amígdala retira de la garganta y retira del esófago retira del corazón retira del área sexual rodillas y pies también retiro de ambos codos columna vertebral no es larga es pequeña el dispositivo que tiene lo retira listo libre de implantes el médico emana luminiscencia hacia los pies y esta luz está subiendo hacia la cabeza aquí hay una gran expansión en el cerebro veo que se iluminan ambos hemisferios y después se adentra completamente hacia la glándula piña la luz esta luz comienza a girar está en el tálamo el hipotálamo está iluminando las glándulas interdimensionales se ilumina el corazón y la luz de ahí hace que pases el sistema sanguíneo el timo está iluminado aquí hay una una veo que aquí ella hace como una burbuja aquí también aquí tiene una también aquí arriba una aquí otra aquí en el timo está por el por la parte del ombligo un poco más abajo el área sexual tiene estas burbujitas de luz aquí veo que también está una en el estómago está dejando ahí por un momento y después se está observando por la parte de atrás está emanando luminiscencia hacia la columna vertebral emana hacia la espalda la espalda baja está encerrando en una burbuja está emanando más luminiscencia hacia las burbujitas que están ahí llenas de luz estas hacen una expansión completa están expandiéndose y están iluminando cada parte en la que estaba en el estómago la luz ha salido y se ha ido a a diferentes órganos veo que la del corazón solo se ha quedado en esa parte del corazón y está haciendo como este movimiento entre que la luz sube y baja como al latido de su corazón el médico emana luminiscencias del cráneo ese va a ser la luz va a ser recorrido por el sistema óseo está colocándose frente a él y coloca luminiscencia en los ojos nuevamente ahora la luz está girando en cada ojo está girando igual de la forma en que gira en la glándula piñal el médico limpia el área sexual limpia rodillas limpia los pies está emanando luminiscencia esta luz sube hacia la cabeza y está saliendo y está haciendo este movimiento rápidamente veo que al momento de que la luz está subiendo aquí en este punto es como si hiciera una expansión y siguiera su curso entra aquí hace expansión y sigue su curso está haciendo eso constantemente el médico observa encima la luminiscencia hacia la piel todas todo toda toda esta parte está siendo iluminada está recorriendo la luz llega hacia la planta de los pies y la luz se adentra en las células de la piel el médico está adentrando la luz la burbuja toma la forma del aspecto físico quedan encendidas las glándulas interdimensionales abre la puerta dimensional y salimos excelente muy bien le agradeces al médico por la asistencia le pregunta si tiene alguna recomendación para Carlos por favor si dice que le recomienda empezar una una nueva alimentación y beber agua dice su cuerpo está muy bien excelente muy bien muy agradecidos con el médico se retira muy bien vamos a la casa de Carlos uno dos y tres aquí estoy los humanos los que nos asisten eliminan toda la tecnología en la casa por favor como lo hacen están en la parte del medio emanando luminiscencia haciendo una gran expansión de luces se cierran los portales portales perdón se elimina la tecnología excelente muy bien la burbuja de la casa se repotencializa por favor como lo hace se está emanando luminiscencia hace un grosor segunda y tercera capa listo excelente muy bien tenemos ahí a Hitson dimensión 17 humano luz de de Carlos déjame con él un momento por favor haz cambio uno dos y tres hermano amor infinito para ti gracias por estar con nosotros hola tenemos a Carlos nos está escuchando tu aspecto físico quieres darle un mensaje correcto sí primero quiero que sepas que agradezco que hayas tomado esta decisión de estar aquí presente igual que les agradezco a ellos por estar aquí gracias infinitas después decirte que sé todas las preocupaciones las preguntas todo lo que está en tu cabeza yo lo sé sé que sabes las respuestas pero quieres que alguien más te las diga para estar seguro en este momento puedo decirte que sentiste mi amor en aquel lugar pero solo fue una chispa una pequeña chispa de todo lo que soy todo lo que puedo ser que sientas una pequeña chispa de amor pero quiero que sepas que no soy diferente a ti no soy otra persona no soy otro ser sino tú mismo aún no percibe bien esa idea en tu cabeza somos uno soy tú separado de ti pero ahora que estamos juntos volveremos a ser uno si es así lo que tú quieres es tu decisión en todas tus vidas después de aquella vez que probaste por primera vez esta sustancia me has buscado pero no sabías qué era lo que buscabas realmente aquí estoy me me encontrado por fin estoy aquí por fin ahora solo queda tomar un camino el camino hacia el aprendizaje hacia el amor si tú lo quieres caminaremos juntos hacia ese camino de aprendizaje de amor infinito iremos de la mano como lo que somos realmente uno solo no hace falta que entiendas el holograma no hace falta que entiendas qué es esto que estás tocando lo único que tienes que hacer ahora es vivir el presente no te no te esfuerces tanto en tratar de control lo tratar de estar sabiendo qué es lo que hay atrás de eso tú sabes lo que es tú ya lo sabes pues se te ha mostrado sabes exactamente lo que es sabes lo que puedes hacer en él sabes lo que hay más allá y seguirás aprendiendo conforme vayas avanzando en este camino pero sabes realmente lo que tienes que aprender lo más valioso que tienes que aprender el amor y no sólo con decir que amas a tu hijo a tus hijos o a tu mujer ya conoces el amor porque no es así el amor es más profundo el amor es tan pero tan hermoso es algo que puedes sentir que si lo sientes tanto tu cuerpo se llena de una vibración enorme indescriptible eso es lo que soy yo y para hacer esa conexión conmigo tendrás que descubrir el amor pero no te preocupes porque lo harás lo sabrás tendremos conexión y haremos un poco más de comunicación aquí estaré por si tienes preguntas habla conmigo si necesitas saber algo sólo lo positivo y lo lleno de amor para que te comuniques conmigo sé todo lo que ocurre a tu alrededor sé todo lo que ocurre en el hologramo pero si algo puedo aconsejarte es que te enfoques en ti primero para poder ayudar después a los demás primero tú y cuando estés completamente entregado al amor después los demás para que ya que tú entendiste el amor puedas explicarlo gracias infinitas de nuevo por estar aquí gracias muy agradecido hermano por tus palabras sabemos de que le llegan al corazón a carlos y todos los que escuchamos esta información muy valeroso esto para seguir evolucionando gracias hermano te quedas con carlos y amor infinito para ti hermano amor para todos haz cambio con denis uno dos y tres denis me escuchas si muy bien los humanos los que nos asisten hacen una burbuja donde contenga carlos y su mano de luz por favor te están emanando luminiscencia y crean la burbuja hacen una segunda y una tercera capa listo excelente muy bien los humanos luz de la hija y la esposa quedan en resguardo de la luz por favor si se retira muy bien todo quedó en la casa de carlos si muy bien listos para volver si muy bien volvemos denis bienvenida excelente trabajo muy bien señor carlos puedes abrir tu micrófono muy bien carlos cuéntanos que sentiste mediante esta terapia hipnosis clínica regresiva pues ahorita me siento muy bien la verdad si me siento muy bien pero si la verdad si me me sentía mal excelente eso hace o comprueba la eficacia de la terapia y que progresivamente va a ir desapareciendo sus síntomas progresivamente vas a sentir más alivio de lo que sientes en este momento te voy a enviar una información al interno para que empieces a leer y recuerda que debes de tener acceso pues a a las revisiones para poder que podamos estar pendientes de ti y tu evolución y una pregunta carlos publicamos esta información sí sí no hay ningún problema muy bien excelente